La cantante posó muy sexy para promocionar su sencillo, More Than That, Lauren Jauregui Foto. Agencia Reforma Lauren Jauregui prepara el lanzamiento de, More Than That, su nuevo sencillo, y como adelanto compartió la imagen que será la portada del tema. En la imagen, la intérprete aparece recostada semidesnuda sobre un lienzo de flores cubierta únicamente por trozos de tela transparente a la altura del pecho y la cintura. La pose de la cantante y el tono rojizo de su cabello son muy similares a los de la pintura, el nacimiento de Venus, del pintor italiano Sandro Botticelli. Fanáticos de la intérprete destacaron en redes sociales su parecido con la diosa del amor de la mitología romana. El concepto de Lauren como Venus, Afrodita me acaba de matar, escribió una usuaria de Twitter. La publicación de Jauregui en Instagram superó los 564.000 me gusta en poco más de tres horas. Por Omar Alberto Gutiérrez Linares ¡Suscríbete al canal!